...que es un libro... Alto de la Gallega, 1.112 metros de altitud. ...de la intertextualidad de los diferentes materiales y técnicas del siglo XVI fue su principal interés al escribir esta obra que viene trazada en cinco partes, cada una de ellas vinculada a una pieza del Tratado de Diego Ortiz. Dejamos de nuevo al Quinteto Calefax interpretando el libro de Rosas de José María Sánchez Bertrón. ...a siete, cientos, cincuenta metros, gire a la izquierda. ...gire a la izquierda.